Scrimer no me lo comí nunca, porque ya lo había visto, boludo. Mira, 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 Scrimer. Alto, troña, Scrimer encima con la música de... O sea, el grito de... De Faina Freddy. ¿Cómo usted? Ah, pero yo la primera vez que lo vi más con usted. No es que me haya quedado, mira, lo que pasa es que me asustó. Te asustaste, eres un Virgo, amigo. Yo te invito, tú no haces nada, ¿ok? O sea, tienes que jugar cuando yo juegue. ¿Qué? ¿Cómo que no lo entenderías? ¿Ese era tu primo o qué? Manco. ¡Ah, es la beta, boludo, es la beta! ¿De qué? Este niño es lento, muy lento. Eres lento, ¿eh? No me digas que esta es la beta del juego. Sí, es la beta, pero, o sea, beta en curso. O sea, el juego... Yo pensé que era el juego completo, pero no sé. Pero se puede jugar ahí. Obvio. Tonto. Bueno, pues vamos a jugar a pedazos de animal. Ya me ve el... Uh, what the fuck, motherfucker. ¡Pero salte! Guapa. Yo pego acá en la boca. Corre, 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 corre. En la boca también, pero no le da en la boca. En la boca, ahí está. ¡Olé! Eh, lo corto a las bolas. Métete en la portada y te voy a sacar los dientes. ¡Hostia, negro! ¿Una negra, una negra? Esto la paramos, ¿eh? No me dejas de otro. A ver, en el 2022, global crisis inminente. Madre mía, un blanco. Madre mía, parcaída. Madre mía, mano robótica. Lo que pasaré es el 2050. Eh, aquí estamos, aquí, unos drones, una vaca con... 2054, todo explotado, destruido. Después... Después aparece una negra. Y dice, lentes de contacto, no. Yo más de... Yo soy más de negrura. Y después dice, oh, de Arcadia. Y después dice, oh, tía. Relía virtual de una, bro. Un saludo. Y después el man se metía. Se metía a Prisma, dimensiones. Después, oh, tía. Un nuevo mundo, bro. Jaja, un saludo. Después iba ahí, corría, 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 corría. Corría. Llegabas a la Crown Rush, Battle Royale. Y después, 99 players. Y después un 98. Jaja, un saludo. Jaja, jaja. Después de 16, se muere. Hasta mañana. Le pongo un tiro en la cabeza a este. Después, pum, esquiva. Esquiva. Después, pum, pum. En la boca. Después, 70 con player. Después, esquiva. Esquiva, pum. Después salta, pum. Desplota la cabeza. Vení aquí, que ahí, agarra eso. Después, pum, en la boca. Pum, en la boca. Pum, en la boker. El que agarra la medalla de oro, victoria. Entonces, llega el tipo, se cae. Y el tipo se queda, hostia, que he ganado, que he ganado, bro. Que he ganado, hostia. Que he ganado, que he ganado, que he ganado. La corona me la pongo, eh. Ayer, también. ¿Querés que te la ponga? ¿Querés que te la ponga? Y después, cuando se la pone, se la pone, se la pone. Se la pone, se la pone. Se viene, 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 viene. Se la pone, eh. Se la pone, se la pone. Se la pone, se la pone, bro. Ahí viene el toc, toca. Ahí viene el negativo. Ahí está, perfecto, el negro. Después viene y se va para el cielo. El cielo, el cielo, te come a ti. Después, eso, viene ahí. Y después llega un cubo. El cubo se pone, no sé si. Después de 30 comidas. Después viene aquí Crown Roll. Y después aquí, saben, con una pistola afuera. Tiene esta de macarada, en el negro. Aquí por las paredes, aquí por la ventana, por las paredes. Como se diga, por el techo, sí. Corriendo como nunca. Hyper escape y ahí listo. Down. Down, invítame. Eso es de Segovia. ¿De Segovia? Sí. Que eso es de Segovia. Así es. Hola, contendiente. Te doy la bienvenida a Hyper Escape. Me alegra verte aquí. Mediante Avelin, un dispositivo asombrado que hago por Prima Dimensions. Hyper Escape, esta entrada de futuro fantástico es. Donde podrás forjar amistades y expresar tu entidad y, por supuesto, mostrar tus habilidades en el combate por... Primero debes elegir una identidad virtual. ¡No! Oh, shit. ¿Cuál me pongo el chino? Esta es negra, esta es negra, esta tipa, el negro este, que es Casulina y Adi. Inspeccionamos, Adi tiene 94 años. 19 años, así, ok, esta es negra, este negro me gusta, el Kazuki Lax, me lo llevo, tiene 21 años, vive en Cuba y le gusta el jabón. Perfecto, me gusta, me gusta. Aquí vemos. Tengo las manos negras ahora. Zapatilla Gucci. Zapatilla Gucci. Zapatilla for 9. Aquí tenemos aquí la zona de hackeo que proporciona habilidad de ataque, defensa, movimiento, prueba. Habilidad de ataque, cómo funciona. Desaparece la negra y yo tengo un palo. Ay, tienes un palo, boludo, tengo un palo, boludo. Y tengo doble salto. Uy, este juego es bueno, eh. Pon en la boca, recogemos, pistoliqui. En la boca, en la boca, cómo se pega. Ah, mira, puedo poner unas paredes aquí. Alto hilo, ¿ahí es aquí? El gesto, no, son los gestos. Aquí puedo pegar, cómo se pega. Agarra una escopeta, así, perfecto. Cómo saco la... Ajá. Ok. Agarramos la pistola. Y pum, en la boca. Reventado. Ah, vale, ya entendido. Agua nariz. Cambia aquí, pistola. La boca. Me cargamos la pistola. Vale, 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 ya estoy entendiendo. Cuesta bastante matar a la gente, eh. Para una piñeta. La vez inmortal, ya sabía yo. No sé por qué marqué ahí, la verdad. Uy, ok, ok, ok. Aquí hay que... En el pecho. Estoy dando en el pecho y no pasa nada. La cabeza, aquí está más. La cabeza. Esto va bien. Yeah. Ah, lo puedo fusionar. Vale. Vale. Ah, que es mejor. Y ahora, ahora quitan el doble, claro. Vale. 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 La boca. Hasta luego. La nariz. Hasta luego todos. Ya te remato. A ti te remato. Y ahí. Ahí. Y sacamos el bastón. Tunga, tunga, tunga. Y hasta luego. Aquí es invulnerable. Corre, corre, corre. El palazo. Así, pingui, pingui, pingui. Pingui, 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 pingui. Fuera. Pingui, pingui. Vale. Me gustaban el battle royale. ¿Dónde es el battle royale? Ay, supongo que no tengo que hacer todo esto, ¿no? Vale. Supongo que es ahí. Ay, pero es que... Vamos a la primera parte de Xokorapoka. Akarek. Akiki, akkika. Akiki, akkika. Akiki, akkika. Eh... Ir al portal atrás. Ajáte que me pego un puñetazo, se lo juro, ¿no? Marca. Esa es la traza. Esa es la traza. Para ir, supongo que es donde tengo que ir. Paso de arriba. Un paso normal. Ahí sonido de abajo. Ah, puedo cambiar de campeón. Salón de campeón. No olvídalo, no sé. Y ahí es donde va a tener el battle royale. Ahí. B.P. B.P. por favor. Yo... Debes. Debes. A ver, puedo pasar. A ver. Aquí hay un tipo de parkour. O sea, no sé. Se va a escalar. Ahora hay nada. Super parkour. Se va a hacer un parkour aquí. A ver, vamos a probar. A ver, sí se puede. A ver, sí se puede. A ver, sí se puede. Ahí, ahí, ahí. Ahora aquí nada. Agarramos así, vale. Vamos a la primera partida, pues. Sin a jugar individual. Y a ver. Eso es lo de siempre. Mantente ocupado. Mantente escondido. Al final rushe, mata, asesina, viola. Mételos en un contenedor y regálalos a la deep web. Lo compras y lo vuelves a meter en un contenedor de residuos tóxicos. Y hasta luego. Así soy yo. Solo hay una oportunidad. Vivo de cada momento. Sobrevivir es crucial. A veces es mejor evitar una pelea para sobrevivir. No mantente alerta. Ah, pero, 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 pero. Espera, escape un batero ya más. ¿Qué quieres que te diga? Otro más. Otro de los miles. Pero de qué es. Hay una bastante, bastante, bastante diferente a los demás. ¿Juque de qué es? Es shooter. Poco. ¿Chuter de poco? Ajá. Bueno, que soy en partida. Ay, no hay. En partida. Deja uno a jugar, ¿no? De loco. De loco. No hay nada que ver. A ver. ¿Me quedaron? Es de Ricardo, ¿no? Ay, Robles. Me quedaron en partida. Uy, alta minigón me encontré, boludo. Vamos a unir. Eres demasiado malo. Ah, ¿qué haces? Y se la ganamos. ¿Esto qué haces? Ah, muy invisible. entonces agarramos aquí esto y nos vamos a volar así que sí que vamos a ganar entonces a lo tengas poteado al hijo de pu volar caer pero acabo el mar pero se convierte en una pelota amigo alto wrecking ball a ver esperamos nos suicidamos no sé si daño por caída espero que no y todo dudo pero vale ya sé cómo sacar el palo ya sé cómo hacer así no cancelar la madre esto es muy tonto pero por favor que pidió tu opinión al respecto alejando hace bombillas el único que se va a mirar esto más digo que le parto la cabeza te lo juro amigo era no se van a ver muere 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 porque no te gustaba y que era una porcaria de juego que cosa si lo maté lo maté me tengo luz oh ando pro si tengo la sensación de que esta la voy a ganar tengo la sensación de que te calles no se va a ganar yo creo que me voy a morir porque tengo poquísima vida bro yo creo que me voy a morir porque tengo poquísima vida bro a un pano a un pano Bueno, lo bueno de este juego es que auto cura, no te dicen que curar con botiquín ni nada de eso A ver A ver, to heal, guacho ¿Qué me está disparando, boludo? Dominiguneo Ay, Dios ¿Cómo? Es que no entiendo este juego, la verdad Dominiguneo, Dominiguneo No, no, no Tengo poquísima vida, tengo poquísima vida, por favor Arcadia ¿Qué está pasando ahí? Una fiesta, una fiesta Cierra el puto roque Cierra el puto roque Y si yo no te quiero ir de esta silla No me voy a ir ¿Por qué es la silla? Ahora, baja a la cocina Y baja a algo para... ¡Aquí está listo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ah, Freire! ¡Freire! ¡Freire! ¿Estás ganando o perdiendo? Voy a cambiar este bus Alto Gil, guacho Buena cabrón, que te vi Este juego es muy raro, ¿eh? Muy raro Hostia, que puedo fusionar las cosas, boludo Vale, vale Que juego me está gustando, ahí no me lo esperaba tan bueno A ver ¡Ay! ¡No! Boludo Vuelan las hojas del árbol Vuelan las ilusiones del hombre Hay que ser insensible igual barbón Claro que sí, bro Pero este mismo arruina su vida y su nombre No lo digo para que se asombre ¿Eso fue BP, no? Espero ¿Cómo se dice? BP, sí, este es BP ¿De BP es tonto también? Los dos son tontos No, la verdad es que... Habla la verdad es que... La verdad es que sí, la verdad es que sí ¡Ay! ¡Freire! Me voy a arrancar la polla, espera un momento ¿Qué? Hermano, esto está buenísimo Esto no se cierra como toda la tormenta ni nada Este es que se desintegra el mapa, amigo ¿Qué? Aquí se desintegra el mapa, amigo Necesito... Necesito uno de esos Volamos Invítame Quiero jugar contigo Porque tú me vas a enseñar Y así vamos a ganar Claro, porque sí, repro yo, ¿no? Porque yo lo jugué todos los días Aunque ni haya salido, boludo Sí ¡Eh, no, no! Es visible, es visible, corre Ahí, ahí, ahí ¡Afrere, sí salió! Como gane esta partida, me voy, ¿eh? Dale, dime, invítame Tengo que cambiar por aquí Hermano, esto es buenísimo Este juego está sexy, ¿eh? No me lo esperaba tan bueno A mí lo único que no me gusta es este juego ¡Ah! Perfecto Tengo que tener una parte que no le gusta el juego Es una beta Sí, también, también Pero es una beta bastante completa Es que el mapa es pequeño Pero asesino Yo creo que hasta la gente de este juego está mejor que el... El Street Fighter Que creo que ya... Sí, viejo, la Street Fighter Era un... No, no, no podía... No podía hacer nada en el Street Fighter ese, viejo Viejo, viejo Ey, el Street Fighter ese El monstruo era un truño Por sería de historia que tenía Sí, viejo La historia de los personajes eran un truño Viejo Viejo Y esa... Y la cosa de la foto Parecía como si fuera Juan Oprese De hecho, no, no Sí, viejo Una cosa impresionante Una cosa de locos La verdad es que sí La verdad es que sí Hermano, el punto se desintegra Este es buenísimo ¡Ah! ¡No! 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 ¡Me muero, me muero! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡No, no me choque, hijo de pu! ¡Corre, chachachiqui! ¡Salchichincle! ¡Corre! Y usted, Daniel, no habla Porque es tonto Tiene el punto, tiene el punto, tiene el punto Ahí te vi, puerco ¡Toma! Mátalo, señor No, es un ubi ¿Qué dices? Este juego me está haciendo trampo Me está haciendo granuja Ya, no Yo veo que me estoy mal Con el monte Después que es medio difícil Desplazarse Es medio difícil de apuntar ¡Ah! ¿Qué pillas con el problema? ¡Ay, me muero! Viejo, este juego no se parece Viejo, este juego no se parece a Apple Legend Por eso no me sobra A Navarra le indique a Apple Legend ¡Nada que ver, boludo! Nada que ver Boluda Yo digo que este es Apple Legend Pero mejorado No es nada que ver Apple Legend, boludo No se parece nada Solamente que es medio futurita No se parece casi nada Pero viejo Lo que tengo que decir Es que cuando cae Se pasa a Apple Legend Una cosa ¡Pero si en Apple Legend cae Cae la persona en este cae En mansa cápsula de escape, amigo! Ya, pero man Pero una cosa Pero es que Una cosa que yo creo que Cuando te matan Sale el nombre Y la cosa del tipo Eso sí se lo compró un Apple ¡Pero eso que tenía que ver! Eso lo obtienen todos los Battle Royale Estás bien fumado Todos lo tienen Que parece el nombre El man que te mató Eso sale en todos lados, boludo Pero viejo Y además Este juego tiene otra modalidad No es que cuando te mueres Te mueres Te mueres Y puedes visualizar Todo de modo fantasma Es verdad Y puedes volver a revivir Si Fornite.de Pero versión mejorada ¿Qué tenía que ver? El Fornite fue por el famoso fantasma Bueno, yo creo que Si o no Va a ser famoso Pero después se va a Después se va a ¿Sabes por qué? Se va a morir Se va a morir Se va a morir Ya me caso que esto muere Esto mira Esto con el tiempo No va a empezar a morir ¿Sabes por qué? Porque Fagull Está Está muy fuerte Fagull Ya está en la cima Fagull está roto Y eso que el juego ya se lo hace rato Y mira Nadie fue este juego O sea Lo que quiero decir Es que youtubers grandes Como Vegeta Ellos no han jugado este juego ¿Cómo que no? ¿Ya lo jugó? Bueno Pero no sé Como que no lo siguen jugando Entonces Fagull Lo andan jugando cada rato Tan gameplay Yo no No falta que venga Fernanfro Para que chula Esta Full Guys Va a ser una locura El juego Full Guys hace una fiesta Muerte Muerte Hacer una 15 Aquí es imposible Donde venga Fernanfro Dios mío Full Guys El mejor Hasta 2023 Hasta 2008 Yo no me lo esperaba tan fuerte No 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 Por favor No quiero morir No quiero morir Estoy Estoy top 6 Estoy top 6 Boludo Estoy top 6 Estoy top 6 Estoy top 6 Motherfucker Estoy top 6 Hijo de pu Estoy top 6 Prostituta Estoy top 6 Pero todo Si Es de mí No Corre boludo Corre 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 Cállate Se ha sido Un despolgado